Veníamos por esto, veníamos por nuestro punto, pero bueno, es bueno que también nos perdemos, la verdad, en el penal. No veo bien la jugada, no sé si es dudoso, pero es bien complicado, porque primero pita en Tierra de Quina, y no pita en el penal, pero bueno, a trabajar, a seguir trabajando, creo que estamos haciendo bien la idea que quiere el profe, y ahora nos toca a Caguatí, que creo, el sábado, y ahí tenemos que estar. ¿De jornada con el técnico Agustín Castillo, dos empates en Chupito? Sí, sí, creo que sigue quedando esa sensación de que las que tenemos, estamos llegando muy tarde, todos, la verdad, igual atrás, como te digo, habíamos sacado el cero el miércoles, hoy fallamos, pero bien, es gran esfuerzo a todos los compañeros, creo que ese esfuerzo se ve reflejado dentro de la cancha, y que bueno, que nos ha cambiado el chingo, que sigamos por esa buena racha. ¿Y que nos afectó, afectó el tema de la luz, del clima? Sí, claro, porque uno se enfría, pero igual estamos acostumbrados a todo esto, creo que tanto nos afecta a nosotros como también a él, igual, como te digo, fue un partido muy luchado, y lo bueno es que nos llevamos a consultar. Mambo Multimedia Seguimos construyendo la nueva Santa Ana que todos merecemos. La verdad es que queríamos, pero las cosas se nos dieron así, es importante la verdad. Es importante porque, como ya lo mencionabas, en este partido hubo de todo, pero Fá siempre mantuvo la cabeza en busca de resultados, en esta ocasión un punto importante porque estaba de visita. Sí, la verdad es que, no sé, yo no lo vi tan claro, pero él tendrá su criterio para pintar el penal. A nosotros nos tocaba empatar y gracias a Dios que lo logramos en esa jugada. ¿Cómo han sentido la llegada del técnico Agustín Castillo? Con cambio, tienen dos jornadas ya con él y pues, dos empates. Sí, la verdad es que nos estamos tratando de acoplar lo más rápido que se pueda a la idea. Siento que hemos estado un poquito mejor que en otras veces. Ahora es de seguir trabajando, de seguir levantando porque necesitamos un más de tres. ¿En qué falla faz en Olasco para no poder conseguir esos tres puntos? No sé, siento que ahora nos está pasando un poquito de mala fortuna, pienso yo. Pero hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo las cosas bien, hay que, como te digo, hay que seguir trabajando, que es lo que nos toca. Realmente no contento porque lastimosamente no podemos aquí sumar de a tres en casa y eso nos tiene desesperados prácticamente. Tuvimos el marcador, lastimosamente no lo supimos agotar. Por ahí creo que no estuvimos concentrados en el rebote que dio Tulka por el tema de la cancha, pero de igual forma creo que no se perdió contra un buen equipo. Al final terminamos jugando con diez, que al final siempre es bastante complicado, pero creo que tenemos que mejorar muchas cosas para sumar de tres aquí en casa. ¿Qué le está faltando el pequeño? Obviamente el gol. Prácticamente el primer tiempo a FALO tuvimos metido en la cancha de ellos y llegamos y llegamos. Yo fallé dos claras prácticamente, otra que me sale para arriba. Entonces creo que por ahí eso es lo que nos está haciendo falta. No estamos llegando con la tranquilidad que debemos para quedarnos con los tres puntos, para conseguir el gol que por ahí nos dé otra perspectiva del partido para manejarlo mejor. Pero vamos a seguirlo trabajando, vamos a seguirlo trabajando para seguir mejorando y obviamente seguir sumando. ¿Afecta también el tema de la iluminación, el clima para ambos? Sí, a la larga creo que afectó porque después con una cancha bajada que cuesta, hay que doblegar esfuerzos. Ya sabemos que se pone más rápido la pelota, más pesado uno como jugador. Pero al final creo que FALO vino a hacer su trabajo, a no perder obviamente. Realmente nosotros queríamos sacar los tres puntos, no se pudo. Pero vamos a seguir trabajando, como lo digo, para seguir mejorando y obviamente seguir buscando el resultado que es sacar tres puntos aquí en casa. Justamente porque esta noche es el tercer empate. Sí, así es, por eso lo digo. Ya no estamos contentos nosotros por eso y obviamente nos preocupa porque nos está acostando con el tema del gol y esperamos seguir mejorando. Hay que seguir dándole la definición para que por ahí caigan los goles y después sabemos que llegando los goles se manejan diferente los partidos. Así que vamos a seguir trabajando.